Honestamente, no esperaba subir video esta semana, pero cuando revisé el boletín de noticias, el Rockstar News UD, el cual me puse a revisar por curiosidad, me topé con una noticia interesante que publicaron el día de hoy, y que en este video, quiero dar mi opinión al respecto. De entrada, quiero aclarar que todo lo que diré a continuación es mi opinión personal, y yo no soy el dueño de la verdad, por lo que, como es propio de la naturaleza de este tipo de videos, podemos estar en desacuerdo, y eso está bien, ya que no todos pensamos igual. Aclarado esto, comencemos. La noticia que publicaron el día de hoy tiene como nombre, Noticias para la Comunidad de GTA Online, junto a una fotografía interesante. A pesar de que la noticia tiene mucho texto, la realidad es que si te pones a leerlo minuciosamente, te darás cuenta que los cuatro párrafos iniciales solo son un resumen de todo lo que pasó en el multijugador desde enero, hasta ahora. Como no encuentro nada digno de hacer mención, omitiré estos párrafos iniciales, pero en caso que quieras leerlos, te dejaré el link a la noticia en la descripción. Los dos siguientes párrafos nos dan un contexto de lo que vendrá para el DLC de fin de año, y si, por si todavía no se ha notado, tendremos DLC de fin de año. Parafraseando lo que ves en pantalla, el próximo DLC tratará de llevar a cabo misiones de infiltración, usando a la fábrica textil de Darnel Bros como tapalera, fábrica la cual era propiedad de Lester en el modo historia, y donde nos cita para presentarnos los golpes originales. Sin embargo, como es costumbre, estos trabajos no los realizaremos solos, lo haremos junto a la ayuda de Pavel, y una antigua agente del FBI, de la cual todavía no conocemos su nombre. En lo personal, me agrada ver a Pavel de nuevo, ya que no es común volver a ver personajes de antiguos DLCs, pero me agrada que los reutilicen, para así darles un mejor trasfondo. Esta es una idea que en su momento recomendé que lo tomen en cuenta, para así evitar incluir más personajes de lo necesario, por lo que me alegra mucho que lo hayan tomado en cuenta. Además, otra cosa que me parece buena, es que, si bien podemos acceder a los trabajos desde nuestro terminal informático, el cual se encuentra en la fábrica textil, también podemos acceder a ellos de forma remota a través de nuestro teléfono, mediante una nueva aplicación. La duda que tengo en este punto, es si nos dejarán elegir cual misión queremos hacer, o será como las misiones de los Santos Angels, el cual, si bien podías llamar a Charlie para pedir una misión, este no te dejaba elegir, y el mismo juego te elegía una al azar. Esperemos que ahora si podamos elegir cual queramos hacer, y si no, podemos pues bueno, no habrá ninguna mejora en la experiencia por este lado. Por otro lado, también se incluirán más misiones de patrulla, las cuales a opinión personal no es que hagan falta, ya que con las que tenemos son más que suficientes. Esto lo menciono, ya que algo similar pasó en el DLC de negocios criminales, ya que en ese DLC agregaron misiones nuevas, tanto para el bunker, como para la mercancía especial, pero el problema, es que las nuevas misiones eran mucho más tardadas de hacer, por lo que estábamos mejor sin esas misiones. Esperemos que las nuevas misiones mantengan el ritmo de las misiones que tenemos actualmente, ya que si van a añadir nuevas misiones, pero con un desarrollo más largo, mejor no agreguen nada y todos contentos. Ahora, sospecho que otra razón por la que quieren incluir más misiones de patrulla, es para animar a los jugadores a comprar una patrulla, pero, como vengo mencionando siempre que tengo oportunidad de hablar del tema, comprar una patrulla para hacer estas misiones, no vale la pena, y agregar nuevas misiones tampoco lo hará, porque el principal problema, es que el juego te fuerza a comprarte tu propia patrulla, o no puedes jugar estas misiones. Yo lo que hubiera hecho en lugar de añadir más misiones, hubiera habilitado para que puedas iniciar las misiones de patrulla desde cualquier patrulla. De ese modo, las misiones de patrulla tendrían una mejor reputación, pero como ese no es el caso, de todos modos tendrás que comprarte tu patrulla para acceder a las nuevas misiones que agregarán. Adicionalmente, como es costumbre, agregarán nuevos vehículos, pero no garajes nuevos, actualizaciones en el creador de actividades, el cual se rumorea que al fin habilitará el creador de misiones, para así, valga a la redundancia, crear nuestras propias misiones de contacto. Mejoras para el Terrorbyte, como un busca objetos para buscar tesoros, figuras de acción, entre otros. Parece ser que estos recién se han dado cuenta que sin la ayuda de un mapa, no vas a poder ubicar los coleccionables, ya sea diarios, o permanentes, por lo que al fin se han animado a darle una solución al problema, agregando un busca objetos. El lado malo de esto, es que a fuerza tendrás que utilizar el Terrorbyte para que te ubique el objeto en cuestión, y como sabrás, el Terrorbyte no es el vehículo más adecuado para la investigación, por lo que opino que los jugadores seguirán usando páginas de terceros para ubicar los coleccionables, y esta mecánica pasará sin pena ni gloria. Y si se les ocurre cobrar un precio ridículamente alto para tenerlo, pues, ya puedes suponer que fama tendrá este apartado. Como dato curioso, al ver esta imagen, soy el único que le recordó al DLC de los mercenarios de San Andrés. Curioso, ¿verdad? Los siguientes párrafos son unas palabras de felicitación por parte de la casa desarrolladora hacia nosotros, los jugadores, debido a que según ellos, cumplimos con sus expectativas, lo cual me resulta curioso, ya que siempre que hay un desafío, siempre lo cumplimos. Además, nos indican que habrá un nuevo desafío para el mes de noviembre, y aparenta ser uno más complicado, pero si lo superamos, habrá recompensas únicas entre comillas, las cuales recibiremos en diciembre. No es por ser mal hablado, pero me sigue resultando curioso que siempre que hay un desafío, siempre terminamos cumpliéndolo, es más, yo el año pasado, con el desafío de los golpes, yo a lo mucho logré generar 4 millones en ganancias aproximadamente para el desafío de ese entonces, el cual no es nada comparado con lo que pedían, y aún así me dieron la recompensa. Sé que los golpes son unas de las actividades más jugadas, por lo que no es de sorprenderse de que logremos superar las metas que nos colocaron en su momento, pero me sigue resultando curioso. Es muy probable que el desafío sea el de los golpes, como es costumbre, y aunque no quiera participar en ello, lamentablemente terminaré participando quiera o no, debido a que, como soy un jugador que le encanta este tipo de actividades, así no quiera, terminaré colaborando con la comunidad. Esto lo menciono, ya que las recompensas que dan por superar el desafío de los golpes no me parecen buenas recompensas, y como ejemplo, tienes el coche que ves en pantalla, el cual fue el regalo por el desafío de los golpes del anteaño pasado, coche el cual creo que terminé vendiendo gratis, ya que no me gustó para nada. Debido a este tipo de regalos, es que ya no participo en el desafío de los golpes, ya que es mucho más lo que haces, comparado con lo que te van a recompensar. Y finalmente, tenemos a los párrafos finales, los cuales son mejoras en la experiencia. En el primer párrafo mencionan lo que añadieron en PC, un sistema antitrampas, para mejorar la seguridad de las salas, y la de los propios jugadores de computadora, según sus palabras. Lo menciono así, ya que, a pesar de haber incluido un sistema antitrampas al juego, los hackers se las han arreglado para continuar haciendo sus cosas, aunque eso sí, ahora es más arriesgado jugar con trampas, pero sigue habiendo. Todo juego no se salva de tener tramposos, y PC necesitaba con urgencia un antitrampas, pero debido a que todavía no ha solucionado el problema, los jugadores de PC todavía continuamos preocupados, y esperamos que a futuro, la situación de PC cambie para bien, ya que los tramposos todavía están a la orden del día. Otra cosa que quisiera mencionar en este punto, es que debido a su sistema antitrampas, el juego cada cierto tiempo se traba, siendo algo molesto en lo personal, y me sorprendió darme cuenta que no soy el único al que le pasa. Y no mi estimado espectador, no se debe a un problema de los componentes de mi PC, ya que desde años juego GTA en la misma computadora, y nunca he tenido ese tipo de problemas, pero desde que se agregó el antitrampas, cada cierto tiempo tengo ese problema, resultando molesto. Aunque también puede ser porque actualicé mi computadora a Windows 11, y como todavía no está desarrollado por completo, hay errores de esta índole, aunque cabe mencionar, que constantemente paro actualizando mi computadora, por lo que me sigue resultando curioso. Además, resalta que revisemos las directrices de la comunidad, las cuales no están tan bien creadas que digamos, ya que hay huecos legales que uno puede aprovechar para salirse con la suya, al igual que pasa en la vida real. Por otro lado, indican que habrá más actualizaciones y mejoras, como la reposición automática del blindaje antes de iniciar una misión, similar a lo que pasa con los aperitivos, y otras cosas más que no mencionaré por formar parte del GTA Plus, pero recuerda que si quieres leer la información por tu cuenta, tienes el link de la noticia en la descripción. El párrafo final es de los que más gracia me da, debido a que cierran la noticia diciendo que habrá varias cosas por las que alegrarse, como si esas cosas no lo hicieran cada año, y lo que más me llamó la atención, y cito. Así como planes para llevar la potencia de las versiones de Play 5, y Xbox Series X y S, a PC, en algún momento del próximo año. Saben, a este punto no sé de qué manera deba reaccionar, ya que son años que vengo pidiendo que el contenido de nueva generación se agregue a PC, y finalmente tienen pensado añadirlo, aunque eso sí, en algún momento del próximo año, como mencionaron. Me da risa como mencionan, la potencia de las consolas de nueva generación, ya que para nadie es sorpresa que una computadora te puede correr, y de mucho mejor manera, todo lo de nueva generación, con los componentes adecuados claro. Recordemos que la noticia menciona planes, en otras palabras, no está confirmado todavía, aunque lo quiera parecer, por lo que no se hagan ilusiones, puede que a última hora decidan que no, y nos jodimos todos los de PC. Yo digo, ¿en verdad es tan complicado agregar esas mejoras entre comillas a PC? No estamos hablando de portear un juego completo, estamos hablando de pasar unos cuantos archivos de un lugar a otro, por lo que no veo lo complicado en ello. Además, tampoco es que lo tengan que pasar, ya que ya lo hicieron, los de PC tenemos los archivos de nueva generación, pero al no estar habilitados, no tenemos acceso a ellos. En sí, me resulta casi una burla que recién el año que viene lo piense en agregar, ya que el próximo año todo mundo estará hablando de la próxima entrega de la saga, y el apartado multijugador pasará a segundo plano, por lo que es como nuestro premio de consolación para los de PC, ya que recordemos que la próxima entrega de la saga, en su lanzamiento, estará solo disponible para las consolas de nueva generación, y de PC, todavía no se sabe cuando llegará. Entre cosas relevantes a resaltar en este punto, de todo corazón espero que las nuevas misiones no continúen con esa molesta tendencia de hacer algo cada cierto tiempo, como pasa con los robos del desguace, los cuales solo tienes 3 disponibles para hacer una única vez cada una cada semana, o los objetivos de la oficina de fianzas, los cuales puedes repetir cada hora, tiempo de espera elevado innecesariamente. Si continúan esta tendencia, tengan por seguro que no voy a recibir el nuevo DLC de buena manera, ya que me parece una tremenda estupidez limitar al jugador de dicha manera. Yo me pregunto, ¿quieren que sus jugadores jueguen su juego, o no? De verdad, esa molesta tendencia debe desaparecer, ya que no le cae nada bien al juego, personalmente hablando. Recuerden no hacerse ilusiones con el DLC que viene, y también recuerden ver los siguientes videos que aparecerán a continuación. Este fue su amigo Knight, envío un gran saludo a toda la banda del canal, y sin más que decir de momento, nos vemos, en el próximo video.